Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal, quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan, muchas gracias de verdad, gracias por los comentarios, gracias por las suscripciones, gracias por estar siempre apoyándome, gracias de corazón por todos los comentarios, por los testimonios también, gracias de corazón. Bueno, aquí les traigo un interactivo, el interactivo de ahora será, vamos a preguntar ¿qué sintió al verme, al escuchar, al escucharme o en el encuentro? Es decir, ¿qué sintió esa persona al verte? Tal vez te ve en las redes sociales, tal vez te vio en un chat, tal vez te vio pasando a la esquina, ¿qué sintió esta persona realmente? Y cuál va a ser el resultado de esto, ¿verdad? Y el resultado. Vamos a ver también qué sintió cuando hablaron, se comunicaron, pasaron palabras, ¿verdad? ¿Qué sintió tal vez también cuando hubo un encuentro? Vamos a verle el sentimiento a esta persona después de un pequeño avance, perdón que me moví aquí, la cámara se movió, de un avance de algo así, ¿verdad? Vamos a, tenemos tres opciones, está la opción del amor, que está por aquí, ¿verdad? Estoy tratando de poner la cámara bien y está la fe, el amor, la esperanza y la fe. Aquí hay tres diferentes más, solo están completos, lo vamos a leer al derecho. Así es que vamos a preguntar ¿qué sintió al verme, al escucharme o al encontrarnos? ¿Qué sintió y qué va a pasar ahora, verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a dar unos segunditos a ustedes para que ustedes se escojan con el corazón, esperando que respiren, que sepan que deben de siempre concentrarse, respirar, tranquilizarse. Si no están preparados para escoger o no están seguros, paren el video, ¿verdad? Aparenlo y van entonces a hacer las cosas con más calma y de mejor manera. Y entonces ya cuando estén preparados, entonces ahí vienen. Aquí vamos a poner el amor, ¿verdad? El amor es la primera piedrecita. Vamos entonces a barajar. Vamos a ver qué sintió esta persona al verte. Vamos a ver, piensen en esta persona. Imagínenselo frente a ustedes. Imagínense a esta persona tal vez cara a cara a ustedes de frente. Vamos a ver qué ha sentido y cuál va a ser el resultado. Qué ha sentido, es decir, esto le despertó algo. Se llenó otra vez de fe. Se llenó de ilusión. Yo quiero saber exactamente lo que sintió esta persona. En eso nos vamos a concentrar. Vamos entonces barajar. Vamos a barajar. Vamos a partir en tres y vamos a escoger el monto del medio. Vamos a ver. Bueno, ustedes están aquí muy ilusionados con este encuentro o con esta comunicación o con esta correspondencia o que te vio, que te dio like a tu foto, lo que sea, ¿verdad? Ustedes están ilusionados. La relación aquí es que aquí ahora mismo yo veo que puede formarse, pueden haber cambios, cambios que van a traer más firmeza en la relación. Esto sale con buen augurio, de que ustedes se vieron o se encontraron, sale muy positivo. Dos de otros es que esta persona en este momento siente que está en toma de decisiones, está en toma de saber que realmente es lo que siente por ustedes, si es esto o es aquello, si es amor o es pasión, si está pensando, está en toma de decisiones emocionales. No sabe realmente, ¿verdad? No sabe realmente lo que sintió esta, pero realmente lo que sintió el 10 de basto es que siente que quiere, pero siente que es mucho, es mucho para llevar, es mucho para sanar, es mucho para cargar, siente que es una carga enorme. El 10 de basto es cuando se traen cosas del pasado. 5 de oro, realmente no veo mucho movimiento. Es decir, ustedes están esperanzados, la relación llama para firmeza en la situación, pero la duda de esta persona, las inseguridades, sentir que se pasó mucho, que la carga fue muy fuerte, no querer pasar tal vez por situaciones que ya se ha pasado, le va a demorar. Aquí sale el 5 de oro, que es miseria. Miseria es también tener poca fe, es también vivir, no querer esperanzarse, ¿ok? Porque siente que tal vez en una relación anterior dio más que ustedes o ustedes sintieron en cierto punto que ustedes dieron más y ahí empezó toda la situación de que el otro se sentía que uno dio más, uno dio más que el otro, uno ofreció más, uno se entregó más. Entonces, esta persona piensa que es mucho para sanar, es mucho para corregir y bueno, le gustó muchísimo verte con firmeza, le encantó, igual que a ti. Pero esta persona quedó muy pensativa, muy pensativa. Y lo que ha tomado en conclusión es que es mucha carga y realmente no veo movimiento ahora. Lamentablemente yo no puedo cambiar las cartas. Vamos a sacar ahora una carta de como un, vamos a sacar un consejo, un consejito. Vamos a ver si yo puedo sacarlas desde aquí. Voy a apartar un poquito el celular para sacar, para sacar las cartas de los ángeles. Vamos a sacar la cartita de los ángeles por aquí para buscarle a ustedes una, una, una respuesta, ¿verdad? Una respuesta, un consejo, mejor dicho, desde los ángeles, ¿verdad? Desde que sus angelitos le respondan algo, que le digan algo más de esta relación, ya que ustedes quedaron con tanta ilusión. Ustedes quedaron muy contentos de esto, para la otra persona está en toma de decisiones y realmente las decisiones no se ven muy buenas aceptadas. Vamos a ver ahora qué te dicen los angelitos, un consejo de ellos, ¿verdad? Vamos a pedirle que por favor te den un buen consejo, aquí que escogiste la número uno. Vamos a ver. Pensamiento global. Se te ha animado a desplegar las alas. Deja de seguir la corriente. Eres un ciudadano de mundo. Abre tu horizonte. Imagina el mundo dentro de tu corazón. Abrázalo y rodealo de amor. Que así sea y así será. Se te ha animado a desplegar las alas. Aquí lo que te está diciendo es que deje las cosas fluir. Entiendo que debes de dejar las cosas fluir y de soltar. Suelta. Si es tuyo, va a volver a ti. Vamos a sacar otra cartita para más claridad. Ok, vamos a ver qué mensaje también, aparte de ese, te dan los ángeles. Vamos a ver. Aquí te dice el camino del medio. Haz que los dos extremos se encuentren. El camino del medio es aquel del equilibrio. Claro que sí. Cuando encuentras el equilibrio, te encuentras balanceado. De una vida más sosegada. Ok. Más armoniosa. Y mira la carta que se acaba de voltear también. Wow. Armonía. El caos se manifiesta cuando tratamos de resistir al flujo natural de la vida. Deja las cosas fluir. Lo mismo que te aconsejé al principio con este mensaje. Todo funciona por ciclos. Cada etapa de la vida tiene un sentido y una razón de ser. Cada día puede atenderse a la armonía si así lo deseas. Trata de buscar una paz interior. Trata de dejar las cosas fluir. Tal vez no es el momento. Tal vez no es ahora el momento de que esto se dé. No te están diciendo que no. Te están diciendo que esperes tranquilo y deja las cosas fluir. Dejarlas fluir. Ok. Las cartas no son negativas. No te está diciendo aquí que te odia. La persona ha perdido la fe. La otra persona ha perdido la fe. Y bueno, puede ser que sí hayan avances, pero ahora mismo no. Te tiene que esperar. Ok. Lamentablemente no es una tirada negativa, pero es una carta que te habla de que te tranquilice, que deje las cosas fluir, que te esperes, que no te llenes de ansia. No comas ansias. Deja las cosas fluir. Espera. Espera. Vamos a ver ahora la número dos. Es la opción de la esperanza. La opción de la esperanza la vamos a poner por aquí. Una piedrecita. Y vamos a continuar. Vamos a ver qué sintió al verme, al escucharme o al encontrarnos. Al verte en las redes sociales, en una esquina, en una plaza, en la farmacia. Al verte en una foto tuya que subiste en WhatsApp. ¿Qué sintió al verte? Al escucharme. Una comunicación, un mensaje, o escrito, o hablado, una llamada telefónica. O qué sintió también al encuentro, ¿verdad? Cuando nos encontramos, estuvimos juntos, nos abrazamos, nos besamos, o simplemente fue un encuentro muy casual. No importa. ¿Verdad? Vamos a ver el sentir de la otra persona después de esto. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Vamos a barajar un poquito más, esperando que las cartas se coloquen en una posición exacta para la respuesta de ustedes. Vamos a ver. Vamos a coger la catita, el monto del medio. ¿Verdad? Y vamos a continuar con nuestra tirada. Vamos a ver. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la relación? El dos de espada. ¿Cómo están los sentimientos de esta persona? El cinco de copas. Muy triste. ¿Cómo está lo que quiere? Oh, esta carta no va. Es un angelito. Esta carta es extra. ¿Ok? Vamos a escoger la próxima. Oh, tampoco. Se quedaron, parece que mezclaron. No importa. Vamos a seguir. El ocho de espadas. ¿Ok? Y aquí está el papa. Vamos a ver. Estas son cartas que mandan con las cartas, ¿verdad? Es un angelito. Es el nombre de la escritora de las cartas y este es de Dreamland Tarot. Así es que se llama. Así es que la muestro para que ustedes vean que no quise cambiar nada. Son cartas extras y que se quedaron mezcladas. Bueno, tú te ves aquí, tú en el medio, este eres tú, buscando tal vez empoderarte, buscando una verdad, buscando tal vez respuestas, ¿verdad? En este momento estás a la perspectiva, estás buscando, estás escudriñando, estás mirando a ver diferentes opciones. Aquí con el dos de espada, son decisiones que se están tomando o se van a tomar ya, inmediatamente. Aquí hay opciones, ¿ok? También hay choices, opciones. Hay decisiones que tomar y opciones también. Aquí esta persona realmente, no sé si fue que la, el encuentro o le causó un tipo de desacuerdo. No, no desacuerdo de, cuando una persona está disappointed es cuando está, no está a gusto. No está a gusto, no le gustó lo que vio, le abrió un poquito, lo puso de cabeza. Aquí está el hangman. Lo que quiere decir es que le pesó, le pesó, vio lo que perdió tal vez, pero es una forma de disappointment y el colgado. Es como, como que dice, wow, lo que dejé ir o un sentir de abandono, un sentir de que, wow, las cosas ya no son iguales. Algo siente esta persona en ese verte, en escucharte o encontrarte que le ocasionó como un tipo de bajón, ¿ok? Bajón es la palabra, tristeza, no sentirse bien, pero no porque no le gustó lo que vio, no le gustó lo que escuchó, tal vez, tal vez sí, tal vez hubo una discusión. Algo que le bajoneó. Aquí en su pensamiento, ¿verdad? Siente frustración, siente que las cosas, hay muchas restricciones, tal vez son situaciones de terceras relaciones. Hay, no, el ocho de espada no es una carta positiva. Es una carta que habla de frustraciones y también de confusiones y decepciones, ¿ok? Esta persona se siente decepcionado, decepcionada, es una persona que no puedo decirte si le gustó o no le gustó verte. Lo que sí te puedo decir es que es una persona muy tradicional en sentido de religiones, de creencias. Es una persona que se basa mucho en la moral, en lo que está bien y en lo que está mal, ¿ok? Y es una persona muy pensante, piensa mucho, piensa mucho, ¿ok? Aquí la respuesta es que le ocasionó tristeza, un bajón. Se sintió frustrado, frustrada, ¿ok? No te lo demostró, pero así fue. Sintió que aquí deben de hacerse decisiones porque hay opciones. Aquí me parece mucho, me marca mucho decisiones, puede ser de pareja o de distancia, de lugar. Decisiones que tomar, decisiones que tomar, que tal vez esta persona se siente bajoneada por eso porque son decisiones muy fuertes. Estas decisiones le están trayendo también este tipo de sentimiento, frustraciones, muchas restricciones. Te siente lejos o está en otra pareja o ustedes sabrán, ¿verdad? Y es una persona que se basa mucho en lo tradicional, en la religión, en lo moral, en la sociedad, lo que realmente es en la moral, ¿ok? Yo puedo ver que aquí puede haberse, a ver, se puede dar una estabilidad. Aquí hay muchas cosas que sanar. El diablo es tentaciones y adicciones y abusos. Aquí hay situaciones que se vivieron, que están muy marcados todavía en el presente. Ok, esa es la carta que te doy para información extra. Vamos a ver ahora los angelitos, una carta. De tus angelitos, tus guías, seres de luz, de arcángel, San Miguel, arcángel. Vamos a ver qué te dice sobre esta relación. ¿Qué siente esta persona, verdad? Que tengas fe. No pierdas la fe, pronto se apartarán las nubes. Wow. Estamos hablando de frustraciones, de confusiones, estamos hablando de decepciones. Y mira la carta que te dan los ángeles. Señores, ustedes ven la conexión tan grande. No pierdas la fe, pronto se apartarán las nubes y el sol brillará de nuevo. Lo que te quiero decir que esto es algo temporal. Eso es algo que va a pasar. Pero ahora tienes que mantener la fe. No la pierdas. Esto es una relación que no te están diciendo que no, que ya se terminó, que hay que cerrar ciclo. No. Ten fe. Son tus ángeles que te están hablando. Tener fe. Bueno, pues entonces vamos a continuar para la número tres. Esperando darle un poco de luz. Esperando que yo pueda haberle dado un poco de respuestas. Aquí esta persona se sintió muy bajoneada cuando te vio frustrado, frustrada. Hay muchas decisiones que tomar, fuertes decisiones. Y bueno, es por algo, ¿no? Se siente así frustrado, frustrada. Vamos a ver ahora, me voy con ya la última, que es la número tres, la fe. Vamos a ver. ¿Qué te dicen las cartas del tarot al derecho? Verá, la vamos a leer al derecho. Vamos a ver, piensen en esta persona. ¿Qué sintió al verme? Bueno, al ver una foto mía, al verme en las redes sociales, al ver un video mío, al verme en la calle, al verme de lejos, al verme, ¿verdad? A escucharme, bueno, tal vez hablaron, tal vez se comunitaron, tal vez hubo una correspondencia escrita, un texto. O al verme, tal vez hubieron encuentros. ¿Qué sintió esta persona? Yo estoy pensando en eso, no sé qué pasó, qué va a pasar ahora, qué decisión va a tomar, qué va a pasar, ¿verdad? Qué va a pasar y cuál será el resultado, vamos a ver, de este encuentro, de esta conversación o de este verme, ¿verdad? El verme, vamos a ver. Ustedes, el nueve de oros. La relación, uy, aquí hay amor, 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 mucho amor. Esta persona, el seis de espada. La número, la otra es la reina de espada. Y la próxima carta es el papa. El papa ha salido en dos opciones ya, la do y la tres. Una cartita extra, el ocho de copas. Bueno, 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 bueno. El nueve de oros, ustedes. Ustedes, ustedes quieren recoger frutos, a ustedes les gustó mucho el encuentro o la reacción de esta persona. O, bueno, sabe nada más que vio tu estatus o que te vio o que te habló o que se encontraron. Tú quisieras recoger frutos. Tú realmente quisieras continuar esta relación. Tú que me estás escuchando. La número dos, la carta número dos, te salió la número dos de copas, que es el amor, la relación pura, las almas gemelas, las llamas gemelas. Es algo muy complejo, no me gusta mencionar mucho, pero bueno. Esta es la carta que habla de las almas gemelas, junto a los enamorados, ¿verdad? Aquí sale la seis. Te sale esta carta en el sentimiento. Esta persona tiene un sentimiento de ira y de orgullo. Esta persona aún no ha sanado. Esta persona piensa que las cosas se pueden dar, pero tiene que poner muchas cosas claras y tal vez muchas condiciones. Con firmeza te sale el Papa diciendo que esta persona va a continuar, va a continuar su vida. No veo cambios por el momento. Acuérdense que mis cartas abarcan de tres a cuatro meses, tal vez seis. En este momento hay mucho sufrir. Lo que sí te puede dar de satisfacción, esta persona no está bien, está sufriendo. Se ha marchado, ¿verdad? Se ha marchado de tu vida, pero no ha sido fácil, con mucho dolor. Y has sentido que tal vez has sido traicionado. Te salen espadas donde habla de traiciones, de heridas muy profundas. Aquí, bueno, yo puedo ver que es una relación que puede tener un futuro. Porque acuérdense que las copas son amor y te salieron dos copas. Y después te sale el Papa también, que es una carta que habla de unión, de familia. Ok, el resultado final es la unión, es el Papa, pero ahora mismo esta persona va a seguir su vida. ¿Verdad? Va a seguir su vida, pero te llama, es a un llamado aquí de unión, de reconciliación. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Ahora mismo esta persona va a continuar como está, te vio, te habló, como sea. Arcángel Rafael, siente cómo te envuelve mi luz esmeralda. Yo, Arcángel Rafael, te ofrezco la sanación y la serenidad. Te tiene que estar tranquilo, tranquila. La tormenta remitirá pronto. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Esto es temporario y el sol brillará eternamente. Ten confianza. El mensaje de los ángeles. Así es que es algo que va a continuar, pero es algo temporario. Por este encuentro, por esta llamada, por el verte, no ha cambiado nada. Más bien, a esta persona se le revoltearon los sentimientos, le volvieron esos recuerdos de dolor. Es una persona que tiene su mente muy firme. Sabe que si vuelve contigo o si van a volver, tienen que haber muchas cosas claras y condiciones también de por medio. Esta persona está ahí, pero ahora mismo decide seguir su camino. Pero su corazón está ahí. Con las copas me habla de que esta persona, su corazón lo está dejando atrás. Esta persona va a volver. Tienes que mantener la fe. Esto no está todo dicho. Esta relación tiene más historia. Tienes que tener fe para que lo puedas ver. Yo voy a sacar una cartita extra del rider. Simplemente porque el papa sale aquí, el resultado final. Lo que quiere decir es que esto va a pasar. Vamos a ver nada más un consejito extra del rider. Vamos a ver. La torre. Exactamente. Ahora mismo las cosas seguirán igual. Si hay una ruptura, van a seguir igual las cosas. Ok, pero esto es temporario. No le busques las cinco patergatos. No puedo seguir sacando más cartas. Porque entonces buscar una respuesta que ahora mismo las cartas no tienen para ti. Es un tiempo que tienes que vivir. Es un duelo que tienes que pasar. Es una situación que tienes que vivir a pura carne. Pero es algo temporario. Porque el papa sale aquí. Si sacamos estas dos cartas, se fue el resultado. El papa. Yo saqué cartas extra para más información. No es ahora. Esta persona va a continuar su vida. La ruptura va a continuar. Pero esta persona vuelve con el mensaje que te dieron los ángeles. Ok. El perdón vuelve. Deja el pasado atrás. Aclara tu corazón y tu espíritu con la fuerza del perdón. Lo que te quiere decir es que no te sientas mal. Porque esta persona tal vez se siente herido. Le voltearon su sentimiento con lo que te estoy diciendo. ¿Verdad? De que quiere volver con condiciones. Bueno. No importa lo que tú me vayas a responder aquí en los mensajes. Lo que te estoy diciendo es que perdona. Sana. Sigue adelante tú también. Esta relación tiene más historia. Tiene más historia. Así que bueno. Los quiero mucho. Esperando que les haya gustado. Por lo menos que les haya dado un poco de claridad. Es mejor saber las cosas. A no saberlas. Y vivir una vida de ignorancia. Y una vida que no. Una situación. Hacernos. Forjarnos expectativas que nunca vendrán. Así es que bueno. Eso es lo que es. Espero que les haya gustado. Espero que me den un me gusta. Espero que se suscriban al canal. Y que dejen sus comentarios. Claro que sí. ¿Por qué no? Acuérdense que yo no puedo cambiar las cartas. Lamentablemente. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es leer lo que les salga. Así es que el que quiera dejar un no me gusta. Porque las opciones salieron un poco que hay que esperar. Eso está en la conciencia de cada uno de ustedes. Yo de todas formas respeto sus decisiones y sus opiniones. Los quiero mucho. Los amo. Que Dios me los bendiga. Que me le dé mucha luz. Mucha claridad. Tranquilidad. Mucha fe. Y bueno. Seguiré adelante. Bueno. Un besito. Hasta la próxima.